Lección 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 Bola 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 Ser 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno Bueno Hola 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 Aquí 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 Lección Lección Bola 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 Amigo. Desde. Desde. Alegre. Alegre. Bueno. Bueno. Hola. Hola. Aquí. Aquí. Como. 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 Yo. 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 En. 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 Introducir. 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 Dejar. 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 Agradable. 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 Jugar. 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 Ciencia. 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 Ver. 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 Gracias. 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 Como. Yo. Yo. En. Introducir. Dejar. Agradable. Jugar. Ciencia. Ver. Ver. Gracias. Gracias. A. 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 Nosotros. Nosotros. Bienvenido. 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 Tú. 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 Hermano. 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 Comprobar. 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 Clase. 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 Ven. 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 A. A. Arriba. 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 Calentar. Calentar. Nosotros. Nosotros. Bienvenido. 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 Tú. Tú. Tu. Hermano. Tu. Hermano. Comprobar. 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 Excusa. 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 Tener. 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 medio mañana 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 madre 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 perder 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 todos 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 mi mismo mi mismo mi mismo mi mismo excusa excusa para para tener tener escucha 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 medio medio mañana 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 y 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 nombre y 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 imagina imagina máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Artista 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 Adelante 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 I I I Nombre Nombre Nuevo Nuevo Imagina Imagina Máquina Máquina Agujero 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 Artista, adelante, adelante, secreto, 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 secreto. Sustraer, empleado, empleado, empleado. Grande, 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 grande. Freir, freir. Freir. Salir. 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 Pared. 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 Nadie. 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 Inventar. 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 Sencillo 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 Secreto Secreto Sustraer Empleado Grande Freír Freír Salir Salir Pared Pared Nadie Nadie Inventar Inventar Sencillo Sencillo Casco 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 Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Lugar 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 Resbalón 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 Casco Casco Relajarse Relajarse De repuesto De repuesto Encima Encima Opinión Opinión De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Lugar 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 Resbalón 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 Fuego 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 Orgulloso Orgulloso Caballo 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 Biblioteca 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 Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario 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 Increíble 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 Fila 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 Edificio 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 Fuego 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 Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario Voluntario Increíble Increíble Fila Fila Edificio Edificio Susurro 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 Todavía 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 Actividad 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 Información 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 Gráfico 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 Sano 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 Cangilón 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 Difícil 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 Comida 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 Residuos 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 Susurro Susurro Todavía Actividad Actividad Información Información Gráfico Gráfico Sano Sano Cangilón Cangilón Difícil Difícil Comida Comida Residuos 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 Fresco 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 Cuidado 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 Ambiente 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 Excelente 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 Contaminar. 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 Ganar. 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 Salud. 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 Principal. 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 Ingeniero. 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 Cuidado. Ambiente. Ambiente. Excelente. Excelente. Examen. Examen. Contaminar. Contaminar. Ganar. Ganar. Salud. Salud. Principal. Principal. Ingeniero. Ingeniero. Científico. 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 Ángel. 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 Ejemplo. 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 Soldado. 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 Futuro. 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 Naturaleza. 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 Planta. 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Salvaje 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 Sitio 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 Científico Científico Ángel Ángel Ejemplo Ejemplo Soldado Futuro 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 Naturaleza Naturaleza Planta 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 El respeto El respeto El respeto Salve Salvaje 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 rosa boleto 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 tamaño 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 el plástico el plástico el plástico el plástico reciclar 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 champú 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 algunas veces 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 Generalmente Pasado Pasado Empresario 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 Rosa Boleto Boleto Tamaño Tamaño El plástico El plástico Reciclar Reciclar Champú Champú Algunas veces Algunas veces Generalmente Generalmente Pasado 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 Empresario Empresario Combatiente 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 Programador 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 abogado 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 presidente 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 pianista 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 centro comercial centro comercial centro comercial centro comercial hacer click hacer click hacer click hacer click cuenco 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 ories después inspirada empujón empujon 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 empujón empujon programador abogado abogado presidente presidente pianista centro comercial centro comercial hacer clic hacer clic cuenco cuenco risa risa empujoncito empujoncito jabón 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 pastel 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 lámpar lánfar 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 Llorar. Ruido. 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 Dios. 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 Diligente. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Niebla. 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 No es supposed to cure. Jabón. Jabón. chrono. Nubre. Lanzar. Lanzar Llorar Llorar Ruido Ruido Dios Diligente Diligente Clima Clima Nublado Nublado Niebla Templado 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 Ventoso 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 Plátano 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 Valiente 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 Inteligente 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 Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Nevado 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 Soleado 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 Templado templado ventoso ventoso plátano plátano valiente valiente inteligente inteligente suerte suerte seco seco brumoso brumoso nevado nevado soleado viaje 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 rápido 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 monigote monigote de nieve monigote montigote de nieve temperatura 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 volverse creer 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 calendario 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 ciclo 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 honesto 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 sopa 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 rápido monigote de nieve monigote de nieve temperatura temperatura volverse 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 creer 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 calendario ceremonial matrimonio hov bol Ciclo Honesto Honesto Sopa Sopa Camarero 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 Clásico 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 Sol 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 Corredor 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 Lluvioso 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 Fábula 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 Encantador 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 Nacido 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 Trece 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 Continuar 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 Clásico. Clásico. Sol. Sol. Corredor. Corredor. Lluvioso. 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 Fábula. Fábula. Encantador. Encantador. Nacido. Nacido. Trece. Trece. Continuar. Continuar. Nieve. 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 Mensaje. 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 Luna. 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 Peligroso. 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 Peligroso Vacaciones 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 Arroz 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 Partido 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 Invitación 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 Razón 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 Cómo 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 Liga Nieve Nieve Mensaje Mensaje Luna Luna Peligroso, peligroso, vacaciones, vacaciones, arroz, arroz, partido, partido, invitación, invitación, razón, razón, como, como, escoger, 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 prisa, 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 abeja, 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 masculino, 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 recoger, 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 huevo, 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 alimentar, 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 insecto, 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 distrito, 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 quemar, 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 escoger, 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 prisa, Prisa. Prisa. Abeja. Abeja. Masculino. Masculino. Recoger. Recoger. Huevo. Huevo. Alimentar. Alimentar. Insecto. Insecto. Distrito. Distrito. Quemar. Quemar. Pintar. 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 Gol. 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 Iglesia. 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 Recuerda. 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 Saludar. 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 Brillante. 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 Oscuro. 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 Esquí 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 Olvidar 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 Reina 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 Pintar Pintar Gol Gol Iglesia Iglesia Recuerda 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 Saludar Saludar Brillante Brillante Oscuro Oscuro Esquí 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 Olvidar 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 Reina Reina Líder 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 Rectángulo 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 Tumba 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 pavo 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 otro 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 maíz 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 memorándum 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 miel 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 bloquear 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 laico 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 líder 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 rectángulo rectángulo tumba tumba pavo 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 otro 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 maíz maíz memorándum memorándum Miel Miel Bloquear Bloquear Laico Laico Lado 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 Marrón 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 Claro 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 Noche 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 Famoso 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 Derecho 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 Oficina 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 Enviar 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 Durante 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 Lejos 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 Lado Lado Marrón Marrón Claro Claro Noche Noche Famoso Famoso Derecho Derecho Oficina Oficina Enviar Enviar Durante 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 Lejos Lejos Cerca 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 Turismo 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 Banco 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 redondo 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 sugerir 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 mientras 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 Impresionar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril 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 Espectáculo 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 Cerca 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 Turismo Turismo Banco 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 Redondo Redondo Sugerir 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 Mientras 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 Impresionar Impresionar Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril Cerrocarril Espectáculo Espectáculo Frente 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 Rompecabezas 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 Sensación 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 Ya 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 Pasar 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 Pobre 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 Temprano 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 Ruta 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 Pobre Por qué Asia 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Sensación Sensación Ya Ya Pasar Pasar Pobre Temprano Temprano Ruta Ruta ¿Por qué? ¿Por qué? Asia Asia Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Indio 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 Histórico 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 correo 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 tipo 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 prestar 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 alcanfar 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 electrónico 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 descubrir Descubrir Corazón Corazón Isla Isla Indio Indio Histórico Histórico Correo Correo Tipo Tipo Prestar Prestar Alcanzar Alcanzar Electrónico Electrónico Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Cambio 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 Perro 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 Fallar 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 Necesitar 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 Orden. Orden. Tienda. 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 Mediante. Mediante. Negocio. Negocio. Cocinar. Cocinar. Beber. Beber. Cambio. Cambio. Perro. Perro. Fallar. Fallar. Necesitar. Necesitar. Orden. Orden. Tienda. Tienda. Espacio. 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 fuerte amarillo 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 lento 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 avión 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 exterior 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 lirio 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 mercado 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 rico 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 dominar dominar espacio 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 fuerte 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 amarillo 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 lento lento todo avión avión v��lin que hay una luz de occidentale en un cuento condado Mercado Rico Rico Dominar Dominar Regreso 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 Propietario 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 Cazar 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 Captura 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 Caz Caz Anal Caz 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 punto estudiar estudiar supervivencia 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 cola 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 juntos 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 regreso regreso propietario propietario cazar 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 captura captura oreja oreja punto 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 estudiar 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 supervivencia supervivencia cola 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 juntos 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 seguro 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 costoso 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 Mitad. Mitad. Comunicar. 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 Movimiento. 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 Pregunta. 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 Débiles. 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 Barato. 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 Frío. 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 Planeta. Aj es. Planeta. 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 Mitad Comunicar Movimiento Pregunta Pregunta Débiles Barato Frío Frío Planeta Planeta Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Cielo Cielo Dinero 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 Parecer Parecer Servicio 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 Niño 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 Excursión Hace 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 Pierna Conjunto 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 Cielo 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 Niño Niño Excursión Excursión Hace Hace Pierna Conjunto Conjunto Poner 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 Solo 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 Empujar 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 Telescopio 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 Abajo 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 Juguete 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 Tierra 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 Anillo 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 Azul 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 Flotador 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 Solo Empujar Empujar Telescopio Telescopio Abajo Abajo Juguete Juguete Tierra Tierra Anillo Azul Flotador Flotador Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Extraño 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 Suave Nube 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 Daño 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 Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ligero 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 Blanco 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 Fuera de Fuera de Transbordador Espacial Transbordador Espacial Extraño Extraño Suave 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 Nube 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 Daño 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 Sitio Sin Sitio Sin Sitio Web Sitio Web Satis Starts Tampoc Por ciento. Ligero. Ligero. Blanco. Blanco. Propio. 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 Suelo. 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 Especial. 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 Cometa. 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 Además. 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 Más. 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 Círculo 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 Dibujos animados Dibujos animados Esconder 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 Propio Propio Suelo Suelo Especial Especial Cometa Además Además Más Más Museo 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 Círculo 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 Dibujos animados Dibujos animados Esconder 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 Tijeras 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 media 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 pasaporte 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 solitario 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 fiebre 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 medicina 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 tablero 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 líquido 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 tijeras 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 buscar buscar mendigar 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 media media pasaporte 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 solitario pasaporte solitario fiebre fiebre medicina 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 tablero 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 líquido 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 opespo okurris 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 poema 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 Gracioso 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 Favorito 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 Personaje 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 Mascota 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 Hanimar Animar 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 Evento 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 Sacudir 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 Esposa 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 Ocurrir Ocurrir Poema 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 Personaje, mascota, mascota, animar, animar, evento, evento, sacudir, sacudir, esposa, a lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo, importante, 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 sin, 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 sin Obedecer, obedecer, informe, 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 la seguridad, la seguridad. La seguridad, la seguridad. Eléctrico, 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 eléctrico. Esquina, esquina, esquina. Caso, caso. Caso, caso. Hecho. 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 A lo largo. A lo largo. Importante. Importante. Sin. Sin. Obedecer. 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 Eléctrico. Esquina. Esquina. Caso. Caso. Hecho. 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 Soñoliento. 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Tráfico 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 conductor vehículo 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 pocos 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 soltar 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 fumar 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 mantener 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 todo 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 soñoliento 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 la carretera la carretera la carretera tráfico tráfico conductor 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 vehículo 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 emocional pocos 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 Mantener Todo Todo Completo 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 Dentista 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 Árbol 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 Póster 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 Oír 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 Asesorar 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 Dolor Dolorido 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 Completo 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 Dentista 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 Póster 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 Ausente 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 Dolorido 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 Garganta 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 Gracias.